Bueno, ya está conectada la tarjeta, lo que ocupamos pues es esta, fuente de poder, memoria, disipador para no quemar el procesador en dado caso que prenda y bueno aquí hay un LED, no todos vienen pero en esta sí, en esta no alcanzo a ver pero ahorita lo checamos. Ya está la memoria, ya está el procesador, la tarjeta ya está enchufada a su fuente de poder, la fuente ya tiene energía. ¿No? No, a lo ver. Si. Hazte, no? Leé. León. ¡Ah! ¿Cuánto? La batería está muerta. Sale peor. Esta sí sirve. Esta sí sirve. Nada y nada. La batería está muerta. Dándole voltaje directo, ponteando el cable verde con uno negro, pero de todos modos es casi imposible que si no prende de la parte de acá vaya a funcionar. Es una tarjeta ASUS, está bastante buena, pero por desgracia ya no quiso recuperar. La quisimos calar de todos modos a ver si prendía. Ya la apagamos, le quitamos la energía y les quiero enseñar que aquí los capacitores ya están hinchados. Significa que estos capacitores son de 6.3 voltios. A ver si enfoca. Son de 6.3 voltios. Si están hinchados, lo arranqué, me valió porque de todo modo ya no sirve. Si están hinchados significa que llegó más voltaje del que ocupaba. Y si estos están dañados, lo más seguro es que también los móspedes estén dañados o haya algún otro desperfecto en la tarjeta. Pero ni modo. La tarjeta ya murió, lo que vamos a hacer es aprovechar, esta es una de prueba que usó aquí en el laboratorio. Vamos a aprovechar la memoria. Disipador en dado caso que no tengamos. Y este es un i5. Puede ser que el procesador esté bueno, pero la tarjeta ya está con los capacitores hinchados. Vienen pines doblados. Quién sabe cómo se doblaron, pero vienen pines doblados. Basura. Lógicamente vamos a rescatar la batería. Y lo demás, estos muchas veces los uso para disipar otras tarjetas. Aluminio puro. Este azul bonito. Lo demás, pues es basura.